Estoy acá con un video nuevo de Vamos, vamos Gracias Voy a explicar esto Si vamos a armamento A mi me parece que el Retech AMR Es el que en el Battle Royale Cuando disparas prende fuego al enemigo Me parece que acá En multijugador no lo hace Revivirás en la siguiente ronda amigo ¿Qué pasó? Arranqué una partida empezada Campeón Agarré una partida empezada Campeón A ver si empiezo ahora 1 a 1 vamos ya Pero empecé reempezado No está cortado este video gente No Esto va en crudo Totalmente en crudo ¿Qué carajo pasó? Ahí está la bomba A ver Bueno No vi un carajo Dije a ver y pum ¡Ey! No amigo Queda todo en manos del Vivequito Ya dije Porque No 4 a 1 Queda el pobre El flaquito Este solo El AVCI4 No sé como carajo El llama Pero Ese muchacho está solo Y le están pegando Tiro del costado ¡Epa, epa, epa, epa! Nada, nada Una paliza terrible Gente ¿Qué pasó con esto? ¿Qué ha pasado? 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 ¿Me van a quedar matando? Ya lo sé Voy por acá A ver Que no hay mucha peña A ver Si veo alguno Y le meto un viaje Porque ¡Vamos la bomba! ¡Oh! ¡Vamos la bomba! Bomb dropped. Last man standing. Finish it. Target's in sight! We need backup! Changing back. Cover me. Get down! Target's in sight! What? Mother of me! Lost that round. It's not over yet. We're ready up. Let's go. Destroy the objective. Bomb acquired. Hey, hey, hey! He didn't shoot me, my friend! Enemy in sight! I'm here. I'm sorry. I'm not sure how it is. No. 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 I'm sorry. I'm sorry. ¡Adiós! ¡Encate! ¡Adiós! ¡Estoy mal! Amigo, darte la vuelta. ¡Hacemos la bomba! ¡Qué personaje! Gracias.